El proyecto fue la verdad friki y queremos traer a la ciudad de las mejores exposiciones a nivel nacional en cuanto a todo lo que tiene que ver con el coleccionismo friki se refiere. Hemos tenido una exposición magnífica acerca de Superman y hoy queríamos venir a visitar la exposición de Transformers. Una exposición que vuelve a convertirse en el referente a nivel nacional de los Transformers, donde se exponen más de 1.300 piezas de coleccionistas privados agrupadas en esta exposición en Fuenlabrada. Yo creo que no solamente está muy bien ambientada, sino que tienes un montón de piezas y de curiosidades que a los más pequeños y a los no tan pequeños estoy seguro de que les va a encantar venir a verlo en Fuenlabrada. Nos estaban explicando precisamente parte de los coleccionistas privados que han aportado sus piezas para que se puedan exponer en Fuenlabrada nos contaban cómo hay piezas realmente únicas en el mundo. Están pintadas a mano, están diseñadas incluso algunas por ellos, hechas en impresoras de 3D. De manera que tenemos cuestiones muy específicas en cuanto al mundo del Transformers se refiere. Probablemente aquí se puede ver todo aquello que los más aficionados hayan podido ver en las películas y con lo cual invitar que vengan a Fuenlabrada a conocer esta magnífica exposición. Vamos a trabajar con los centros educativos para que puedan no solamente tener conocimiento de que vengan con las familias los chicos y las chicas de Fuenlabrada, sino que también puedan pedirnos la asistencia como colegios. Con lo cual el éxito creo que está garantizado. Cuando hablamos del proyecto Fuenlabrada Friki es una exposición muy amable para ver los más pequeños y los más mayores. Yo creo que somos capaces de retrotraernos a nuestra época infantil. Yo creo que hemos notado que han venido gente más joven, gente adolescente a ver la exposición, pero también hemos notado como papás y mamás con los niños y las niñas han podido disfrutar y enseñarles cuál era su personaje favorito en cuanto a Transformers se refiere.